Llega la fecha 19 y se definen los 8 clasificados, eso sí hay varios equipos que ya aseguraron su puesto en las fases finales, como es el caso de estos dos. Millonarios y Deportivo Cali llegan al estadio El Campín ya clasificados para dar ruedo a un nuevo clásico añejo en el FPC. Eso sí, no por esto dejarán de luchar por los 3 puntos el día de hoy, pues saben que una victoria los puede dejar en los primeros puestos de la tabla, lo que significaría ser cabezas de serie para el sorteo de los playoffs. El club embajador es quinto en la tabla con 30 puntos y una diferencia de gol de más 5. Para este partido los de Alberto Gamero tendrán algunas modificaciones en su nómina habitual. Andrés Ginás no podrá actuar debido a acumulación de tarjetas amarillas, mientras que en su nómina de convocados aparece un debutante, Ricardo Rosales, canterano que juega como lateral por derecha y quien muy posiblemente aparezca en la nómina inicialista. Para los capitalinos es vital ganar este encuentro, pues después de vencer a su rival de patio en la fecha pasada, finalizar con victoria en la fase de todos contra todos sería un aliciente de cara a lo que se viene. Por el lado del Deportivo Cali, el cuadro azucarero quiere ratificarse en las primeras posiciones. Los verdes vallecaucanos comparten el liderato de la tabla con Atlético Nacional, pues ambos tienen 31 puntos. Durante la semana se ha mencionado que el técnico Alfredo Arias iría a Bogotá con una formación alterna para dar descanso a algunos de sus jugadores. Jorge Arias y Hernán Menoze no podrán ser de la partida, por lo que Andrés Balanta se perfila como titular en la zona de la saga. Independientemente de la decisión de Alfredo Arias, lo que se vaticina es que será un equipo mixto, respaldado por hombres de experiencia como el arquero Guillermo de Amores, los laterales Juan Camilo Angulo y Darwin Andrade, así como el atacante Marco Pérez. El Cali sabe que ganando se asegura como cabeza de serie para el sorteo, por lo que dará el 100% en la capital de la República en el clásico añejo del fútbol colombiano. La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue una noche de olvido para los azules, pues en la tanda de penales el Deportivo Cali se impuso en el partido de repechaje para la Copa Sudamericana. Sin embargo, la vez más reciente que se vieron las caras en el campín por liga, Millonarios se impuso 2 por 1 el 24 de agosto del 2019. Este encuentro se llevará a cabo en simultáneo junto con el resto de los partidos de la jornada a las 3.30 pm. No te olvides que todos los detalles los encuentras aquí, en Los Nerdos del Balón. ¡Gracias!